Oh, tú eres puro arte, puro arte Quiero que me digas toda la verdad Tú sonríes pero en realidad Nada de esto es verdad Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tienes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Que quiero susurrarte, suavecito y al oído que tú Tú eres puro arte Oh, 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 oh Tú eres puro arte, eres puro arte Tú eres puro arte, eres puro arte Cayó la noche y tu cuerpo lo sabe Y yo traigo este ritmo pa' que baile Rapidito que este fuego no se apague Y mueve la cintura como solo tú lo sabes Nena, me vuelve loco tu figura, yeah Y muevelo con sabrosura, yeah Contigo quiero una aventura Dale, mami, que la noche es tuya Vamos acercándonos así De suavecito y con él y carecha Ven que no te vas a arrepentir Y diga que esta música te prenda Y acércate un poquito pa' sentir tu fuego Bailando pegadito esto se pone bueno Y así, así, así Vuelvelo de nuevo Y así, así, así Que se pone bueno Y yo tengo la llave pa' ponerte loco Duviéndome así duro y suave de a poco Yo soy muy bien que cuando ve yo te provoco El postre lo dejamos para cuando estemos solos Y yo tengo la llave pa' ponerte loco Moviéndome así duro y suave de a poco Yo soy muy bien que cuando ve yo te provoco Soy caperucito pero tú serás mi dos, oh yeah Vamos acercándonos así De suavecito y con él y carecha Ven que no te vas a arrepentir Y diga que esta música te prenda Dale tú, dale duro sin miedo Dale hasta abajo que esto ya se puso bueno Y toda la gente va bajando al suelo Y a poquito esto se prende fuego Y ya llegó la hora, quiero que estés más sola Tus ojos me devoran y eso me descontrola Vamos acercándonos así De suavecito y con él y carecha Ven que no te vas a arrepentir Y diga que esta música te prenda Fuego Fuego Yo tengo una bandera y la cambio de color Cuando se viene la guerra es que la pongo en blanco Pero con tus besos se ha manchado de ese rush Y es ahora que nos sentimos Japón Fuimos atacados por creer en la pasión Y a poetas convencimos que la luna es nuestra Fuimos kamikazes en la guerra del amor Y es así que nos sentimos Japón La verdadera batalla Llegan esos días, esos días de calor Que recuerdan a las noches del siglo pasado Noches endulzadas por la brisa del amor Música para sentirnos mejor La verdadera batalla Es derribar la muralla Más sin llegar a tu playa Tengo una bandera y la cambio de color Cuando se viene la guerra es que la pongo en blanco Pero con tus besos se ha manchado de ese rush Y es ahora que nos sentimos Japón Música La verdadera batalla, es derribar la muralla, así llegar a tu playa, un lucho puso con vos La verdadera batalla, es derribar la muralla, así llegar a tu playa De una explosión de amor Oh, no puedo creer, como es que no lo ve, como es que no lo ve Tengo una bandera y la cambio de color, y es ahora que nos sentimos Japón Oh, no puedo creer, como es que no lo ve, como es que no lo ve Tengo una bandera y la cambio de color, y es ahora que nos sentimos Japón Oh, no puedo creer, como es que no lo ve Oh, no puedo creer, como es que no lo ve Viva la tarde, viva la tarde en Nexo FM 102.3 Y llegó el momento de hacer una pausa, pero no nos vamos, vamos a hacer simplemente una pausa No te vayas tú tampoco, y a la vuelta continuamos con más Viva la tarde aquí en Nexo FM 102.3 Y hasta las 20 horas Lunes a viernes, recordá que estamos siempre de lunes a viernes De 14 a 20 horas Viva la tarde Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay Transmite CXC 272B Nexo FM 102.3 MHz Y a pesar de ser mamá y trabajar todo el día Siempre busco algún fin de semana, tiempo de tarde, tiempo de día, para el voluntariado Uno lo hace de corazón y lo hace para participar No necesariamente por una retribución de ningún tipo Y vos, ¿por qué lo harías? Inscríbite al Programa Nacional de Voluntariado a través de voluntariado.mies.gov.uy Antes del 15 de marzo Y participá para transformar Presidencia de la República Un Uruguay para todos Gracias por escuchar el noticiero de Radio Francia Internacional En este martes 5 de marzo Con Charlemado en los controles La embajadora venezolana ante la Unión Europea Tiende la mano al grupo de contacto para dialogar Pero pide que se levanten las sanciones impuestas desde el bloque europeo al país sudamericano El plástico sumerge al planeta La ONG WWF da la voz de alarma ante la gigantesca contaminación Producida por este producto omnipresente en todos los ecosistemas En particular en los océanos Donde constituye verdaderos continentes flotantes Emmanuel Macron calienta motores para las elecciones legislativas europeas del mes de mayo Con una tribuna publicada por toda la Unión Europea En 24 idiomas El presidente francés promete una unión más libre Pero también más segura Reformando el sistema de libre circulación de personas Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com Venezuela dice estar dispuesta a dialogar con el llamado grupo de contacto Constituido por países europeos y por las Naciones Unidas Palabras de la embajadora venezolana en Bruselas Claudia Salerno La representante de Venezuela en la capital europea Ha atacado a Estados Unidos Y ha calificado a Juan Guaidó de golpista Detalles desde Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera La embajadora ante la Unión Europea y Bélgica Claudia Salerno Considera que Venezuela está siendo secuestrada económicamente por Estados Unidos Y lamenta que la Unión Europea apoya a Donald Trump Eso sí, está dispuesta a dialogar con el grupo de contacto internacional Liderado por países como España y Francia No hay líneas rojas del diálogo El presidente Maduro lo ha dicho todo el tiempo Pero desde el principio Ningún tema es tabú, ningún tema está fuera de la mesa Salerno también ha pedido que se levanten las sanciones impuestas por la UE Especialmente la congelación de fondos para poder pagar las medicinas que necesita el país Las necesidades abarcan 2.000 millones de dólares Que Venezuela tiene ese dinero y está dispuesta a pagarlo Solo que con la nueva lista de sanciones Venezuela ha sido excluida desde hace una semana de todo el sistema SWIFT bancario Entonces, por más que tengas el dinero, no puedes pagar las transacciones Además, ha puesto en duda las cifras dadas por organizaciones internacionales por falta de objetividad Como Human Rights Watch Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional Las autoridades chinas presentan una serie de medidas para combatir la desaceleración económica En la apertura de la sesión anual del Congreso Nacional del Pueblo El Parlamento en Pekín El primer ministro chino reconoció una rebaja de entre el 6 y el 6,5% A eso llegarán las previsiones de crecimiento el año que viene Las pequeñas y medianas empresas manufactureras van a beneficiar de una bajada de impuestos Y también se va a estudiar una nueva ley para facilitar las inversiones extranjeras Un paso que podría ayudar a resolver la guerra comercial que libran Pekín y Washington desde hace meses Detalles desde Pekín con nuestra corresponsal Olat Surquía La guerra comercial entre Estados Unidos y China ya está causando daños a la economía del país asiático Y tanto Washington como Beijing tienen prisa por alcanzar un acuerdo En numerosas ocasiones este último año Washington ha denunciado las condiciones desfavorables Que sufren las empresas extranjeras en China Entre otros por la falta de protección de la propiedad intelectual Pues hoy Li Keqiang ha anunciado que crearán un entorno de mercado justo Basado en la igualdad de trato y competencia leal para empresas nacionales y extranjeras Una promesa que China lleva años haciendo y que no se ha materializado todavía Pero Beijing ya está dando pasos hacia una apertura mayor en la economía Y sobre todo en los últimos años el presidente chino Xi Jinping se ha convertido en el mayor defensor De la globalización económica frente al proteccionismo Hoy además en el discurso de apertura Li Keqiang no ha negado que la guerra comercial con Washington Está causando daño a la economía china Y que a pesar de que sigue habiendo un crecimiento de 6,5% anual El ralentizamiento de la economía aquí en China es una realidad La sesión anual parlamentaria sigue siendo como no un ejemplo de la censura creciente en China Y es que esta semana con el comienzo de los plenarios del partido Ya han dejado de funcionar los software necesarios para evadir la censura y navegar libremente en la red Hola Turquía desde Pekín para Radio Francia Internacional A menos de tres semanas de la fecha fijada para el Brexit sigue sin haber acuerdo Y esto podría tener graves consecuencias para el sistema financiero europeo Según advirtió el Banco de Inglaterra hoy El sistema financiero de Europa podría haberse desestabilizado Si el Brexit tiene lugar sin acuerdo el próximo día 30 de marzo Porque no habría periodo de transición Además la institución financiera de la Libra Anunció hoy el lanzamiento de préstamos en euros a los bancos británicos Plástico, plástico y más plástico Es lo que prevé la ONG ambientalista WWF para el planeta en la próxima década Un aumento del 40% en la producción de este material omnipresente Uno de cada cuatro plásticos contamina tanto la tierra como el mar Donde merena también la fauna y la flora Y constituye continentes enteros en medio de los océanos Para WWF propone en un reciente informe Una serie de medidas para reducir la demanda de plástico en el mundo Por ejemplo abandonar los productos de uso único Como vajilla o vasos O promover la producción de productos con materiales duraderos Como juguetes de madera o moquetas de lana Juan Carlos del Olmo es secretario general de WWF España Y señala la importancia de las próximas semanas en la lucha contra la proliferación del plástico Dentro de unos días Naciones Unidas va a celebrar una reunión muy importante Donde se va a discutir cómo poner o cómo luchar contra este problema Contra esta plaga del siglo XXI que es el plástico Y queremos influir para que se adopte un acuerdo a nivel internacional Como fue el acuerdo de París en el caso del cambio climático Un acuerdo que sea vinculante para que todas las naciones, todos los países Se comprometan a reducir con objetivos concretos el plástico que producen y que va al medio ambiente Juan Carlos del Olmo entrevistado por Silvia Celi Y hablamos ahora de una nueva victoria mundial contra el SIDA Por segunda vez en el mundo remitió el virus VIH que causa el SIDA en un paciente El hombre, que los médicos llaman simplemente paciente de Londres No mostró signos de este virus durante más de año y medio Tras haberse sometido a un trasplante de médula ósea de un donante Que tiene una inusual mutación genética Lo que evita que el VIH se afiance en el cuerpo Daniel Scott es investigador del equipo del Instituto Pasteur Que ganó el premio Nobel por descubrir el virus SIDA Señala que pese a ser realmente un importante avance No podrá ser aplicado a todas las personas infectadas con VIH Lo que es significativo es que se puede demostrar que el SIDA se puede curar teóricamente Y lo que hay que buscar es naturalmente hacer nuevos acercamientos terapéuticos Para reproducir este tipo de tratamiento Le recuerdo que el trasplante de médula es un tratamiento que es pesado Que necesita personal especializado Necesita locales especializados Porque a los pacientes se les quita toda la inmunidad Y tienen que estar en un cuarto cerrado Que no tengan contacto con patógenos O sea que tampoco es un tratamiento que se puede realizar en cualquier lado del mundo Era Daniel Scott, investigador del equipo que ganó el Nobel Por descubrir el virus del SIDA en el Instituto Pasteur En plena pre-campaña para las elecciones legislativas europeas El presidente francés publica una tribuna en los principales diarios de la Unión Europea Macron defiende la idea de una Europa con libertad pero también seguridad Reformando el espacio Schengen que garantiza la libre circulación de personas El mandatario galo se posiciona en cuestiones también migratorias o climáticas Proponiendo un nuevo renacimiento europeo Precisamos con Aida Palau Libertad, protección y progreso Son las piedras angulares de la tribuna firmada por Emmanuel Macron Y difundida en diarios de 28 países Ante el desapego por Europa propone una conferencia Imagen del gran debate nacional que se ha organizado en Francia A raíz de la crisis con los chalecos amarillos En cuanto a la injerencia extranjera en las elecciones Y sin citar directamente a Rusia El líder francés propone prohibir la financiación de partidos políticos europeos Por parte de potencias extranjeras La inmigración según el Eurobarómetro Agencia de la Comisión Europea que realiza encuestas Será uno de los principales temas de la campaña Macron aboga por reformar completamente el tratado de Schengen De libre circulación de personas La creación de una oficina europea de asilo Y de una policía de fronteras común a los países Ante el desafío climático propone un banco Para financiar la transición ecológica Y para acabar con el dumping social Un salario mínimo en toda la Unión El presidente francés quiere introducir la preferencia europea en el comercio Como ya lo hacen estadounidenses y chinos En fin, más federalismo en medio del repliegue nacionalista Que acecha el proyecto europeo Aida Palau Chanel rinde homenaje al gigante de la moda Carl Lagerfeld El fallecido hace justo dos semanas hoy La despedida del director artístico Tuvo lugar en un espectacular desfile sobre la nieve en París En el que participaron celebridades como Penélope Cruz El público reunido en el Museo Grand Palais Observó un minuto de silencio al inicio de este desfile Mientras que las modelos permanecían de pie Bajo un impresionante techo de vidrio del museo Se escuchó la voz del francés de Lagerfeld Hablando en una entrevista sobre sus inicios con Chanel Y los desafíos a los que tuvo que hacer frente Para llevar a lo más alto a la firma de alta costura Con esta última noticia Llegamos a las 3 y casi 10 minutos de la tarde en París Pueden escucharnos, ya lo saben, en rfimundo.com Disculpe señorita, ¿es usted la encargada de esta biblioteca? Sí, ¿en qué puedo servirle? Mire, necesito que me ayude a encontrar un libro Pero no tengo un título específico Estoy buscando un libro que tenga consejos confiables Ajá, ¿podría ser un poco más específico, por favor? Lo que pasa es que tengo unos problemas financieros Y con la familia Ah, ¿y usted está necesitando un libro que le daré a pautas claras? Sí ¿Necesita un libro de principios en relaciones familiares? Sí, exactamente ¿Algo bueno con fundamentos sólidos en cuanto a cómo manejar las finanzas? Sí, eso es ¿Algo que lo haga sentirse en paz y que le dé la libertad financiera? Sí, sí, pero... Estamos en la biblioteca Tiene usted razón, perdón No, no se preocupe Aquí tiene su libro, señor Esto es la Biblia Exactamente Aquí encontrará todas las respuestas que usted busca Está bromeando, ¿no? No, joven ¿No? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oigan esto! ¿Saben que todas estas respuestas estaban en la Biblia? ¡Es sorprendente! La Biblia Hágalas su punto de referencia en su familia Sus finanzas Su vida Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos Continuamos 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 en la tarde Viva la tarde en la 102.3 Viva la tarde en el Cerrito de la Victoria Viva la tarde en Montevideo Y viva la tarde en Internet Ahora se nos viene un espacio Un espacio muy importante Donde Armando Plata Quien lo conduce Nos va a presentar Los mejores éxitos Los últimos éxitos Los hits A nivel mundial Global hits Con Armando Plata Y con todas las novedades discográficas Y todos aquellos temas Que en el momento Están rompiendo todo Están rompiendo todos los récords A nivel de todo el planeta Todos los charts musicales Nos va a presentar entonces Armando Plata El próximo bloque aquí en Viva la tarde La tarde de Nexo FM 102.3 Ponte al día en música Bienvenidos a Global Hits Con Armando Plata Una hora con las canciones más populares Alrededor del mundo esta semana Según los listados De los portales más importantes Que monitorean la información De miles de estaciones de radio Televisión Descargas electrónicas Y ventas en los cinco continentes Global Hits Con ustedes Armando Plata Saludos melómanos En el mundo entero Este es el primero De una serie de cuatro programas especiales Con las 50 canciones más populares En 2018 Seleccionadas por Global Hits Comencemos Número 50 El colombiano Carlos Vives Nuevamente le apostó a fusionar El vallenato con el mambo Y algo de rock El resultado fue una sonoridad Completamente distinta en Hoy Tengo Tiempo Hoy Tengo Tiempo Para sentarme en la acera Hoy Tengo Tiempo Para amarte Donde quieras Hoy Tengo Tiempo Para irme a ninguna parte Hoy Tengo Tiempo Para llegar hasta Marte Hoy Tengo Tiempo Pinta Sensual Una Fusión Candente Que Invita a Bailar Con Actitud Rockera Está nominada Al Premio Grammy Anglo De 2019 Número 1 De Monitor Latino En Colombia Y en el Mercado Hispano De Estados Unidos La vida es buena Culo decide Vale la pena Te lo dice Carlos Vives Hoy Tengo Tiempo De Volver a Enamorarte Hoy Tengo Tiempo De Llevarte a alguna parte Hoy Tengo Tiempo De Esperarte a la salida Hoy Tengo Tiempo De Mirarte todo el día Tú Me Tienes Volando Tú Me Tienes Soñando Tú Me Tienes Tirando Pinta Sensual Te Digo Tú Me Tienes Salando Tú Me Tienes Subando Tú Me Tienes Tirando Pinta Sensual Hoy Tengo Tiempo Para Sentarme En La Acera Hoy Tengo Tiempo Para Amarte Donde Quieras Hoy Tengo Tiempo Para Irme A Ninguna Parte Hoy Tengo Tiempo Para Llegar Hasta Amarte Tú Me Tienes Volando Tú Me Tienes Soñando Tú Me Tienes Tirando Pinta Sensual Yo Digo Tú Me Tienes Salando Tú Me Tienes Sudando Tú Me Tienes Tirando Pinta Sensual Sube La Hipoteca Sube La Inflación Sube El Oro Y La Candela No Para Sube La Impaciencia Y La Insatisfacción Sube Todo Pero Nadie Se Baja Solo La Oficina De Tu Corazón Me Despide Con Su Hermosa Mirada Solo La Oficina De Tu Corazón Me Mantiene La Tarifa Adecuada Que Yo Me Tengo Aquí Hombre Me Gusta A Mí Un Besito Pa' Ti Y Un Besito Pa' Mí Y Si Te Digo Que Me Gusta La Mañana El Balón Y Los Amigos Y Esa Flor En Tu Ventana Y Si Te Digo Que Yo Soy Hombre Sencillo Que Nunca Me Ha Seducido Ni La Gloria Ni La Fama Tu Me Tienes Salgando Tu Me Tienes Sudando Tu Me Tienes Tirando Pinta Sensual Tu Me Tienes Brincando Me Tienes Sudando Me Tienes Tirando Pinta Sensual La 50 del 2018 Primera Parte Número 49 49 En Moscú Y en la mayoría de países De la Ex Unión Soviética El nuevo nombre que hizo historia En el 2018 Es el grupo de indie pop De Ucrania Casca Casca es una conjunción De sonidos tribales Con raíces folk Cantan en ucraniano Y han creado una gran base De seguidores Su vocalista es Alexandra Sartstaya Un símbolo de la moda joven Según la revista Vogue En edición de Rusia En noviembre de 2018 Su éxito llorando Fue el número uno De Spotify Y Apple En Rusia Y número uno De Top 40 charts En Ucrania ¡Suscríbete al canal! 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 surgió un movimiento alternativo conocido como el colectivo Tropical Minds. Uno de los integrantes de Tropical Minds es el samario Lalo Ebrat. Llamó la atención por sus sabrosuras, sonidos, colores y ritmos que combinan el afrobeat, el hip-hop, el soul y el funk. Lalo Ebrat es una forma de flow que se pega en poco tiempo con Mocha, número uno de la radio a las 40, tap 10 en Puerto Rico y número uno de Chazam en Colombia. Dormir sin pijama, me tienes meditando y no eres de la llama, yeah. Sabes bien cómo convertirme, al party llegamos inconvertible. Si quieres perder solo dime, y haré que nuestros pasos rimen. Who's this? Hasta en inglés pregunto, quería saber quién era yo. Algo no debemos, vámonos pa' acá si resolvemos. Tú, 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 tú me encantas, más que el chocolate, estás pasada, todo está normal, pero contigo es anormal, sin ti me siento mal. Me encantas, como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Sabes, quién, soy yo, el man que te vuelve loca, se fue ese joven que te baja la nota, probé esta nota. You know, who's this, it's me, el man que te vuelve loca, ahora ese joven que te baja la nota, probé esta nota. I'm the king of the flow, de Colombia estás a boom boom, yo no estoy tan flaco, yo estoy flow bro, J Balvin en el remix vomitando flow. Ya la vi por ahí, boom boom, veo toda burbuja y boom boom, estoy rompiendo el party, bájame el bitch. Bájame el bitch, bájame el bitch. Me encantas, como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Sabes, quién, soy yo, el man que te vuelve loca, se fue ese joven que te baja la nota, probé esta nota. You know, who's this, it's me, el man que te vuelve loca, ahora ese joven que te baja la nota, probé esta nota. El camino va lleno en mí, sigo en top, te ves bien, te ves cool, tu cuerpo dice sí, todo lleno de tatuos. Tú y yo en campo, mordiendo el buha dulce, pa' mí, hay pa' ti, te hace, pero vi que estás adicta a mí, vibra solo pa' mí. Lo mejor de todo es que está ahí, lo mejor de todo es que tiene trip, lo mejor de todo es que tiene trip. Escuchas a Armando Plata, en las 50 del 2018. El grupo de Las Vegas, Estados Unidos, Imagine Dragons, fue considerado por la revista Billboard como la banda rock de 2018, y uno de sus éxitos, que duró 17 semanas en listas, fue Whatever It Takes. Whatever It Takes, lo que sea necesario. del tercer álbum de estudio de Imagine Dragons. Nueve certificaciones de platino, 500 millones en YouTube, número uno de la radio rusa, número dos en Polonia y Nueva Zelanda, número uno en Eslovaquia, y en el listado Rocker Play de Billboard en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 El resumen de las canciones más importantes del año. Las 50 del 2018. Número cuarenta y seis Cuarenta y seis Dos mil dieciocho fue excelente para la chilena Mon Laferte Finalizando el año fue número uno en México con esta fusión de Pumbia Pop, El Beso Dame, dame un último beso Uno que puede estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amara Pero fue en el cono sur del continente americano donde Mon Laferte la hizo en grande con amor Amor, una canción incluida en el concierto Fiesta Nacional de los Auténticos Decadentes Grabado para MTV Latinoamérica y lanzado en octubre de 2018 Donde Mon Laferte fue invitada especial Amor fue el mayor suceso en Argentina donde duró dos meses como número uno de la radio Las ventas y las plataformas de audio Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Y viendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedo Sin deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cómo negarme a tu cálido abismo Amor Amor Sentir el narcótico suave y tragante Amor Puede hacer polvo el diamante Oh, 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 oh Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso Retorcido en mi interior Vibrándome de miedos y de deudas en ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde este momento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cierro los ojos y salto al vacío 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 Cierro los ojos y salto al vacío